¿Quieres tener un encuentro divino con Changó? Te lo explicamos detalladamente aquí, no te pierdas ningún detalle. Uno de los medios naturales más poderosos para establecer contacto con Orisha Changó es a través de las tormentas. Estas son manifestaciones poderosas de su energía. Con el solo hecho de observar su fuerza y belleza nos transmitirá su energía vital. No estamos hablando de introducirnos en ella, pues sería peligroso. A resguardo, busca un lugar donde puedas observarla sin sufrir los daños de ésta. Y prepárate para establecer la conexión espiritual más poderosa que experimentarás en tu vida. Solo debes seguir estos sencillos consejos si quieres ser uno de los afortunados y bendecidos con su presencia. Caminar en la naturaleza. Conéctate con la tierra y los elementos naturales, especialmente el fuego, ya que observar sus llamas se asocia con la limpieza del alma y del espíritu. Se utiliza para quemar ofrendas, eliminar energías negativas y purificar espacio. Crea un espacio sagrado y seguro. Dedica un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Asegúrate de estar en un lugar donde puedas observar las tormentas sin peligro. Conéctate con los elementos de changó. Utiliza imágenes, velas rojas o blancas, tambores si tienes y aprovecha los sonidos del trueno para evocar su presencia. Visualiza su energía. Imagina a changó en toda su gloria, rodeado de fuego y rayos. Visualízate a ti mismo en su presencia, expresando tus deseos y preocupaciones. Observa la tormenta. Concéntrate en la fuerza y la belleza de ésta. Observa los rayos, escucha los truenos y siente la energía que te rodea. Respira profundamente. La respiración profunda te ayudará a centrarte y a conectar con toda esa energía. Dialoga interiormente. Habla con changó como si estuviera frente a él. Sea honesto y abierto en tus peticiones y agradecimiento. Realiza oraciones sencillas. Utiliza palabras propias para expresar tus sentimientos y peticiones. Puedes pedir protección, sabiduría, fuerza o cualquier otra cosa que necesites realmente. Si tienes a mano, puedes ofrecer a changó pequeñas ofrendas como agua, miel o un poco de agua ardiente. Y seguidamente, rézale así. Oh poderoso changó, dueño de los truenos y los rayos, te agradezco por esta manifestación de tu poder. En ese momento de conexión profunda contigo, te pido y haces tu petición. Concédeme tu fuerza, tu sabiduría y tu protección. Cavio Sile, dueño del fuego y el rayo, te invoco con humildad y respeto. Protege mi camino y el de los míos de todo mal. Que tu justicia se manifieste en mi vida, pero que sea una justicia divina y amorosa. Transforma los corazones de aquellos que me desean mal y guíalos hacia el camino de la paz y la armonía. Que tu fuerza me acompañe en todo momento, para que pueda superar cualquier obstáculo con valentía y sabiduría. Changó, guardián de la justicia, te invoco con humildad y respeto. En estos momentos de aflicción, acudo a ti buscando tu sabiduría y tu protección. Sé que eres el defensor de los oprimidos y el castigador de los injustos. Te pido que con tu fuerza y tu poder, restablezcas el equilibrio en mi vida. Que aquellos que me han causado daño, experimenten las consecuencias de sus actos. No como un castigo, sino como una oportunidad para crecer y aprender. Ayúdame a superar este momento difícil con fortaleza y a encontrar la paz interior. Que tu justicia se manifieste de la manera más sabia y benéfica para todos los involucrados. Ilumina mi mente con tu sabiduría. Que mi entendimiento se agudice y pueda comprender los misterios de la vida. Concédeme la capacidad de discernir entre el bien y el mal. De tomar decisiones sabias y de encontrar soluciones a los problemas que se presenten en mi camino. Que tu fuerza me acompañe en la búsqueda de la verdad y que mi corazón esté siempre abierto a aprender. Ayúdame a utilizar mi sabiduría para el bien de mí mismo y de los demás. Y para que sea una experiencia auténtica, sé sincero. Habla con Changó desde el corazón y expresa de tus sentimientos de manera natural. Agradecele siempre por escucharte y por su presencia en tu vida. Más ferefun, cabiosile Changó. Soy Rafa Domínguez, Oni Changó. Más ferefun, cabiosile Changó.